Una vez más de retomar nuestros lugares como solideros Y trabajar con todo el staff técnico Vamos a mandar el saludo para el famoso Johnny y todos los malditos cuervos 525 y Chiyuca en la bella Pero díganles con... El pati, pati chulo Vámonos con la siguiente rola jóvenes Que bonita rola Como dice Espiriaca Con chiebre Con chiebre El pati, pati chulo Vamos a tragarles el tema que nos dice La cumbia La cumbia gogó Ser Roberto del Cielo Jonathan Carrera, Miguel Martínez Como dice Cumbia gogó Sabroso Siembra Carrusel de mis amores Toda la banda C4 Exo Ninja Pablo y Juanito, Arosito y Leo Ese lleva Luki, Jussi Cali Toda la gente de Toluquita en la bella Que bella Yo digo la guapa Maribel, si señor La cumbia gogó La cumbia gogó Porque subimos, subimos, nadie nos puede bajar Ese Pacorra, la raza loca, el famoso Silvestre Conca Ardilla, Willy, Ganso, Puchi, Rutkis Ese Richis y Toñero, Lalo Vives Para los famosos Power De Betty Pachuco Spiral San Miguel Papáscara Escuadrón de la raza loca, bien loca El, 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 papi, papi, chul Y ahora nos acompaña el famoso Grillo Sonido de Liverpool, sin señor Ah, pero que bonita roll Una nueva era La gente de Guerrero Y allá en la Unión Americana, Morales, Johnny Alvey Scratic Manic Records Baby Barker, Ryder y Fantasma Kevin Sombroso El, 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 papi, papi, chul Sombroso Falvamos en el nuco El Chibonero, la rufía Esa furia letal Carecita de aquí es con Pocoyo y Barbosa y Canciel El, 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 papi, papi, chul Qué bonito tema, qué bonita rolla La cumbia gogó Ya llegó desde tu loquita la banda que te apoya Con todas las SS4 El, 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 el papi, papi, chul La banda más perreña Bro de Miranda Todas las SS4, pollos, salsas Para hierba a su hermano Luisito, Luqui, Leo El, 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 el famoso nefazo de la Romero Barca Y la cumbia Canales, YouTube Y a Guanajuato A la famosa Pocoyo y a Barbosa Hermanas Aguilar, Michele, Yanet Michele, Yanet Con quien El, 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 el papi, papi, chul Para el Barrio Loco Solimos los Crazy Pollo El famoso Jajai Para Dwarf Y Matito Ray Y el famoso Ruy Pujera Ya venimos, ya llegamos Una vez más Cholulita la veña Dragón, el Tiger, el César Esta noche en la Ardiña Panzona El, el, el papi, papi chul El famoso Néstor Felipe Ahí en la Fortaleza No vimos 57 Únicos auténticos Originales Reyes De la Giro La Son Opa Kissy, el famoso DJ John TNT, la chica maravilla La hermosa Dulce Andy, la pequeña milanesa De Sabor y Víquense Palaces Forever Sabroso Toda la gente De la Tira de Pango Es Sebastián Favalutrin La CL El propósísimo Ixcelia Chaco Juan Es Goyi La famacita Dani Vamos a verla Si tuvieras una paletería Te regalaría 5 maletas Como no la tengo Te regalo 5 maletas Esta noche Te amo Mari Con la voz de Con la voz de Ajaja Con la voz de papi chulo El, el, el papi, papi chulo Llegaron los malditos cuervos Y el famoso John San Felipe del Progreso Discos y publicaciones de Mosa Taz Pollos y Javier Dale bonito Mickey Mouse 80 Carruseleros de corazón Alejandra Mr. Vato TV Como siempre presente Llegaron los famosos cuervos Llegaron los famosos cuervos Para los famosos Choca y Polín Amantes Los chamajos de la plazuela O Amatriz de la escala Porque no somos capulas Mucho menos callejeros Esta noche presentan Los famosos cuercorros Escuadrón y la rosa loca El sepánger Ardilla y Lalo Con Gai Gant El famoso Gansawiri Pachumo Grosito P Y el famoso Pato Toñero Vivis Pura Raza loca ¿Bien? El, 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 papi, papi chulo Se va la rola Del cielo un granizo En la tierra se deshizo los primos longos Lo mejor que Dios hizo Para tus ahigados primos locos San Gregorio de San Capetra ¡Qué bonito te luches! ¡Hola, ingeniero! ¡Qué bonito te luches! Impresionante La cumbia La cumbia gogo El, 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 el pati, pati chulo